Visitar Hamburgo es también conocer las maravillas de la arquitectura alemana. Este es el caso del túnel que se encuentra sumergido en las aguas del río Elba a 24 metros de profundidad con una longitud de medio kilómetro, o sea unos 500 metros de longitud. Es un túnel que tiene un diámetro aproximado de 6 metros y cuyos pasos peatonales tienen aproximadamente un metro de ancho. También cabe destacar que en este túnel pueden circular vehículos, motocicletas, bicicletas y obviamente como lo vemos en el video, peatones. El objetivo inicial de este túnel que se construyó en 1911 y que ha resistido, más allá de las inclemencias de la naturaleza, a conflictos bélicos. Cuenta con arquitectura que para su época fue de vanguardia pero que se encuentra perfectamente conservada y en uso. A través de este túnel, pues como mencionaba, pueden circular vehículos y existen dos plataformas de elevadores que se encargan de llevar de un extremo al otro del túnel a los vehículos, a las motocicletas y a las personas. Si bien no es la principal atracción de Hamburgo, es un lugar que debes visitar. Si llegas a Landungsbrücken, que es el puerto, uno de los puertos de Hamburgo, donde también puedes tomar ferries para recorrer y navegar el río Elba. Puedes disfrutar de bocadillos, de comida, cervezas. Pero también merece la pena conocer esta obra de la arquitectura. Es muy visitada por turistas y ciudadanos que lo utilizan a diario, lo utilizan por necesidad. Y bueno, no tiene ningún costo. Al salir de acá, pues te encuentras al Harrock Café, te encuentras otras atracciones y pues no cuesta llegar. Únicamente si vas en metro, lo único que tienes que hacer es dirigirte desde la estación central y tomar la línea S1 en dirección a San Pauli-Landungsbrücken. Te detienes en la estación de Landungsbrücken y reconocerás inmediatamente la arquitectura particular y las cúpulas del túnel del Elba. Estarás frente a las plataformas y te recuerdo que no tiene ningún costo. Es una experiencia importante para que puedas disfrutar de hamburgues de otra perspectiva.